Te voy a preguntar algo del desayuno porque hay ese dicho desayunar como rey, almorzar como príncipe, cenar como un mendigo. ¿Es tan así? Más o menos, ahí te lo pregunto. Son mitos que tenemos nosotros, algunos chilenos. Vamos a ver a nuestros participantes hablando acerca de la comida. ¿Habrán negado, habrán asumido realmente lo que se sirven cada vez que se sientan frente a una mesa? ¿Qué les habrá sacado a Andrea? Aquí está la nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Algo más? ¿Algo más? No, no. Andrea, te vamos a contratar de perito judicial porque le sacó toda la información a los participantes. David, ¿cómo es eso? Dos cervezas, tres cervezas, cuatro whisky. ¿Qué onda? Son así los bordeos. ¿Dos dedos? Sí. Está fuerte la risa. Jacqueline, el pedacito era así, así, una cosita chica, chica. Y después era el chocolate entero. No, sí era así. Viviana, todos dicen que comen algo pequeñito siempre. Todo chiquitito. ¿Por qué todo es chiquitito, pequeñito, el cuadradito, el pedacito, el chilenito? Bueno, porque yo diría que a todas las personas en general nos cuesta de repente asumir dónde nos estamos cayendo. Y en ese sentido, lo bueno de esto fue que de a poco se dieron y contaron todos la verdad, digamos. Exacto, bueno, esa es la idea. Doctor Polac, ¿a usted también le pasa que le niegan cuando están en tratamiento? Sí, a veces lo niegan intencionalmente, pero a veces también existe un asunto de subvalorar lo que se come. Eso es una realidad. A veces la gente dice, comí poco, me comí un sanguchito, una cosa así, nomás a mediodía. Y al final cuando uno empieza a desmenuzar un poco en qué consistió lo que comió, es una cantidad importante de calorías. Y eso es como una tónica, una tendencia común en todas las personas que están con sobrepeso, ¿no? En general todos tienden a subvalorar lo que comen. Yo creo que las grandes cosas y sobre todo el hábito alimenticio que decían era esto de pasar grandes horas sin comer. Grandes periodos de ayuno que hacen que finalmente el tema psicológico de la ansiedad por comer es casi un problema biológico. Exacto. Que es que simplemente han pasado tantas horas sin comer que se desencadenan una serie de respuestas que hacen que finalmente coman mucho más. Jenny, por otro lado también la comida muchas veces como otras conductas se convierte en algo totalmente automático. De repente uno le pregunta a alguien que fuma, uno le dice, ¿cuánto fuma usted? Te dicen, dos puchitos. Sí, claro, dos puchitos, tres. Si uno pide que cuenten, también aparece un montón de cigarros que quedaron en el inconsciente, digamos, que uno ni siquiera computó de alguna forma. A mí me gustó mucho lo que también planteaba Andrea el otro día, nuestro nutricionista, el tema de que lo mismo que se come dos veces al día, fraccionarlo. Espérate, ¿se me dio vuelta esta cosa? ¿Está bien ahí? Sí, ahí sí. Hola, hola. El tema de fraccionar las comidas, lo mismo en distintas porciones más pequeñitas. El comer cada cuatro horas, que es como una de las claves típicas de la nutrición, ¿tiene que ver con qué? ¿Con acelerar el metabolismo? Mira, es un poco lo que explicaba Camilo principalmente. En el fondo, si tú dejas muchas horas de ayuno sin comer, o sea, ayuno me refiero a que no comes nada, vas a llegar a la comida siguiente con demasiado apetito y vas a comer el doble de lo que en realidad deberías comer, que es una conducta que se repite en todos. Todos en general se saltan las comidas y llegan en la noche a la casa y comen demasiado, tres veces más de lo que deberían comer. Exacto. Si tú fraccionas esas comidas, vas a disminuir la ansiedad y vas a disminuir tu ingesta. Bueno, son consejos muy prácticos, gracias Andrea, que todos los días vamos a irles entregando a ustedes en la casa para que también así cambien y mejoren sus hábitos alimenticios.